... ... ... ¿Qué tal, niña? Buenas noches. Bueno, estuvimos compartiéndose en la gran jornada de la Juntavo. Aprovechamos para decirlo, ayer estuvimos conmemorando... ...los 200 años, que se lo jujeo... ...Juan Daniela Chicoguaya, que fue con el gallico... ...como todos los grupos que vamos a tener en el día de hoy... y otros que se van a presentar por primera vez en este lugar como hoy en el que está siendo vivo, no sé que con nosotros los chicos se estuvieron el fin de semana pasado, regresando con la banda de la cumbre ahí en la zona de Graciela 3159 ahí está, tengo la primera fase de la voz sigue la continuidad musical de Tarnache preparándonos para Fabio López una caricia para Quimbas y la presencia del hermano Marcelo suena así la banda y táctico la cumbre bandera dice presente Tarnache Juan Domingo Verón 1281 la banda recibe la banda en vivo la cumbre ¡Dala! Si se ha venido en la bedeutet comadre con los properspítas de Tarnache vamos a presentarla ella viene a creditarnos con su buena música que está con nosotros le damos la bienvenida así cuando quieras a Félix Tomás se llama, se llama Antorena Antorena Pedaglia, bienvenida Chicas Con la segunda vez esta noche En vivo Los pedazos De la cumbre de la premia Para los chicos de la cumbre Muchísimas gracias, señor Precientemente nuestro Vaya, ahí está lindo entonces Bueno, ya está con nosotros Emiliano, la voz, la voz de Carice Un amigazo, ya se viene el Príncipe Norteño, Armando Marcelo Ya se viene Fofito atrás del Grupo Kimpas, pero nosotros Seguimos disfrutando de la voz Del canto, ella se llama Silvi Con la animación del señor Dino Chihuay Suena la banda El grupo Atrevido Ahí está La voz de Silvi La animación del señor Dino Chihuay Esto es Peña Orteño de Gable Ya está Piñano, ya está Caricia Ya está con nosotros El Príncipe Norteño, Armando Marcelo Ya se viene Fofito atrás Y capaz que hoy también le tenemos Haciendo alguna sorpresita Hoy que tenemos preparada ahí A estos genios De la movida mundial Gracias al amigo Silver Al amigo que lleve a toda la banda Esto fue Los Clásicos, los Éxitos El Grupo 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 Así es, se despide estos dos fines de semana que nos tuvimos acá en Buenos Aires. Antes de que se salga en suspira, cerramos la noche de la pequeña corteña. Está con nosotros, Jofito Andrade. Así se despide el grupo Kimbas. Pasó Kimbas, pasó Caricia, pasó también la presencia, obviamente, esta noche del señor Armando Macero, que habíamos abierto con los cargos de hoy, con los chicos descendidos, atrevidos, tuvieron mis propiedad también. Y bueno, ¿qué más tuvimos? El chelo. Agradecer a los clientes de Macero también por este video, porque seguramente ya va a estar a la venta. Así que muchísimas gracias, filmaciones.